El mundo os necesita y confía en vosotras. Porque sois sensibles a las necesidades del otro. Porque su dolor es el vuestro. El mundo reclama mujeres íntegras, sólidas. Comprometidas con su entorno. Mujeres fuertes. Luchadoras. Que innoven y no se dejen cautivar por lo banal. Sin miedo, sin complejos. Con argumentos. Con voz ante la injusticia. Transformadoras de la sociedad. Amantes de la verdad. Amantes de la sociedad.